Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy vamos a hablar del mercado NBA de una manera diferente y es que sabéis que estamos a tan solo un mes, el 9 de febrero, de que se cierre el mercado NBA y de que cualquier franquicia de la mejor liga del mundo haga los movimientos que crean necesarios para reforzar el mercado NBA. su plantilla y luchar por un objetivo común, el campeonato y el anillo de la NBA. Y creo que es un vídeo muy interesante porque vamos a tocar a parte de los 15 jugadores más interesantes que van a ser traspasados, no hay una certeza al 100% de que esto pase, sabemos que puede ocurrir que finalmente un equipo decida quedarse a un jugador a última hora. Vamos a hablar también del interés real de varias franquicias en jugadores interesantes y creo que va a quedar un vídeo muy, muy chulo. Como siempre antes de comenzar con el vídeo de hoy, quiero que reventéis el botón de likes, que tenéis ahí abajo, no cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis y es una muy buena manera de apoyar al canal. Y también te invito evidentemente a que te suscribas a mi canal de YouTube. Cuando hayáis dejado un like y cuando hayáis dejado una suscripción, que tenéis los botones ahí abajo, comenzamos con el vídeo de hoy. Y como he comentado al principio chicos, vamos a poner encima de la mesa 15 jugadores, 15 nombres, de los cuales tienen muchísimas papeletas para salir traspasados. Ojo, esto no quiere decir que obligatoriamente estos 15 jugadores vayan a ser traspasados el 9 de febrero. Pero seguramente de unos 15, 2, 3, 4 se salven y se mantengan en el mismo equipo. Pero he reunido nombres muy interesantes y creo que ha quedado un vídeo también muy divertido. Así que vamos a comenzar por el primer nombre de todos y hay que empezar por Joe Crowder chicos. El jugador de Fenixan, sabemos que todavía no ha debutado esta temporada, no ha tenido minutos, por la simple razón de no aceptar un rol menor de Cameron Johnson y de Michael Bright. Lo que supuso que Fenixan estuviese buscando desde el principio de la temporada un traspaso para el jugador. Todavía no lo han encontrado, todavía no ha sido traspasado, pero el contrato es muy flexible, son 10 millones por temporada y Joe Crowder es un jugador que puede ayudar a muchísimos contender. Un 3&D espectacular dentro de la NBA con experiencia y como he dicho antes, que puede encajar en cualquier situación. Así que Joe Crowder chicos, es el primer nombre que pongo encima de la mesa, es un nombre a tener muy en cuenta. No ha debutado único en Fenix y yo diría que al 100% va a ser traspasado antes del 9 de febrero. Ojo porque Miami Heat y Milwaukee Bucks son los equipos más interesados en el alero. Pasamos al siguiente nombre, en el segundo papel del nombre ponemos a Eric Gordon chicos, el jugador de Houston Rocket, que está teniendo una muy buena temporada, 11,5 puntos, 2 rebotes y 2,4 resistencias. Un tirador nato que puede ayudar a cualquier franquicia y que no tiene el contrato garantizado de cara a la próxima temporada. Es decir, si no te convence su rendimiento, puedes ahorrarte ese contrato y en la agencia libre buscar otras alternativas. Pero Eric Gordon es un nombre muy a seguir en cuenta en este mercado NBA, tanteado por muchísimas franquicias como Fenix Sun, como los Bucks, como Miami Heat y como Los Ángeles Lakers. Veremos dónde recae, pero es un jugador con experiencia, con una muñeca increíble, que en Houston Rocket, cuando estaba James Harden, P.G. Tucker, era clave que poco a poco, evidentemente estamos viendo su declive. Ya son 34 años a sus espaldas, pero creo que sigue teniendo gasolina en el tanque para jugar bien al baloncesto durante dos temporadas más y sería un fichaje espectacular para cualquier franquicia. En el número 3 chicos, vamos a poner a Jordan Clarkson. Aparte de la temporada espectacular que está haciendo en Utah Jazz y de que no concuerda el proyecto de reconstrucción con los intereses del propio jugador, que es ganar o intentar luchar un campeonato NBA, también sabemos de primera mano que ha rechazado varias ofertas de renovación de Utah a largo plazo. Evidentemente esto muestra sus intenciones al querer salir de la franquicia destino a un equipo que pueda luchar por el anillo. Lo ha dejado varias veces claro el bueno de Jordan Clarkson. Está promediando 20 puntos, 3,8 rebotes, 4,5 asistencias en lo que es, para mí, su mejor temporada en la NBA, abandonando ese rol de sexto hombre y adaptándose a un nuevo rol de líder de base junto a Mike Colley, que la verdad le ha sentado muy pero que muy bien. En el número 4 chicos, hemos puesto a Joe Harris, el escolta tirador de Brooklyn Nets. Lo más peligroso sería su contrato, casi 20 millones anuales. No ha tenido suerte con las lesiones, ha estado mucho tiempo fuera de las canchas y es un jugador muy irregular debido a su salud básicamente. Pero cuando se encuentra al 100%, es uno de los mejores tiradores de toda la NBA. Ya ganó un concurso de triples y esta temporada es cierto que está promediando tan solo 8 puntos. Pero como comento, no ha tenido la regularidad necesaria. Brooklyn es un equipo que funciona muy bien y es verdad que te da el miedo a meter otra pieza que haya llegado sin ritmo de competición por si el sistema se altera un poco. Buena decisión en este sentido por parte de James Bond. Y está claro que si Brooklyn va a querer hacer algún tipo de traspaso para intentar conseguir el salero defensivo que tanto buscan, Joe Harris irá de la mano hacia el otro equipo. También chicos, vamos a hablar de más fichajes. El quinto nombre la verdad es que me apasiona. Creo que hay muy buenos nombres encima de la mesa. Y es nada más y nada menos chicos que Jakob Poel, el pívot austriaco de San Antonio Spurs, muy tanteado por varias franquicias de la NBA. Sabemos que han tenido interés Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, Phoenix Sun, Minnesota. Y es evidentemente un jugador a tener muy en cuenta en este mercado NBA. Está promediando 11,9 puntos, 9,5 rebotes y un tapón por partido. Aparte de ser un jugador muy inteligente en la cancha y que busca muy bien a sus compañeros. Su contrato, 9,3 millones. Creo que es un contrato muy asequible para todas las franquicias NBA. Y puede valer una primera ronda del draft. Es verdad que su precio puede ser alto, pero es un pivot que en cualquier franquicia NBA encajaría y que para cualquier contender caería como anillo al dedo. También, y ya, pasamos al sexto nombre, Bojan Bogdanovic. Esto, chicos, es un secreto a voces. Evidentemente yo creo que sabíais que Bojan Bogdanovic iba a estar en esta lista. Según Sams, Sarania, está más de 10 franquicias preguntando por el precio de Bojan Bogdanovic. Que es claro, una primera ronda y un jugador joven que pueda atentar a Detroit Piston. Sí, renovó hace poco. Tiene esa condición de poco a poco ser un jugador veterano, pero creo que sigue siendo muy potable para cualquier franquicia. Ha sonado Dallas Mavericks, ha sonado Los Ángeles Lakers, han sonado New York Knicks, ha sonado Utah incluso en un traspaso. Y creo que podría, podríamos ver, no. Vamos a ver a Bojan Bogdanovic abandonar Detroit Piston. Sí o sí, ha jugado 42 partidos y ha metido más de 20 puntos en 27 de los 42 partidos de esta temporada. También ha tenido 4 partidos por encima de los 30 puntos. Su contrato es Spiring, 19,4 porque tiene una player option en esa renovación con Detroit Piston. Otro nombre y pasamos al séptimo es Kai Lowry, el base de Miami Heat. No está atravesando un buen momento. Creo que evidentemente todo el mundo lo sabe. En sus últimos 6 partidos promedia 6,5 puntos, 2,8 rebotes, 3,7 asistencias. Y Miami Heat tiene claro que quiere un base suplente y un base de garantías. Han sonado nombres como el de Derrick Rose, que ya lo comentamos en vídeos anteriores, o incluso Austin River, pero quieren deshacerse de Kai Lowry. Lo peor de todo, su contrato, 30 millones por temporada hasta que cumpla 40 años. Una de las peores operaciones, si se puede decir, de Pat Riley, que ha tenido pocas, pero la de Kai Lowry, evidentemente, ha sido una mancha negra dentro de su historial. Miami busca deshacerse del jugador, que promedia 6,5 puntos y no está dejando buena sensación. Estamos viendo, evidentemente, el declive de Kai Lowry como jugador de baloncesto. No era lo que era o no era lo que fue en Toronto Raptors. Y veremos posiblemente una salida en su mercado NBA. También otro vas a tener en cuenta, octavo nombre dentro de la lista, es Mike Colley, el base de Utah Jazz, que está haciendo un auténtico temporadón. 10 puntos, 7,6 asistencias y un liderazgo dentro de la pista que podría encajar muy bien en equipos como Minnesota Timberwolves. Si cambiamos a D'Angelo Razer por Mike Colley, creo que las cosas funcionarían muchísimo mejor en Minnesota. Y es un nombre a tener muy en cuenta. No tiene contrato garantizado para la temporada 2023-2024, así que puede ser una buena opción. Si no convence, no le renuevas y se busca la vida en la agencia libre. Actualmente cobra 22,6 millones por temporada. He comentado el nombre de Mike Colley y vamos a comentar el de D'Angelo Razer, que aparte de ser Spirin, no está haciendo una buena temporada en Minnesota Timberwolves. Y si hay que mover fichas en ese equipo, evidentemente ni va a ser Anthony Edwards, ni va a ser Rudy Gobert, que la acabáis de conseguir, ni va a ser Carl Anthony Towns. Va a ser D'Angelo Razer la pieza mover en caso de buscar reforzar el equipo. Y tendrán que reforzar un base. Actualmente está promediando 17,1 puntos, 3,2 rebotes y 4,2 asistencias. Aparte tiene un contrato de 31,3 millones que termina justo al acabar esta temporada. Toronto Raptors parece ser el equipo más interesado en el base. Y pasamos ya a los últimos nombres de la lista. En el noveno puesto vamos a poner acá el Kuzma. 21,4 puntos, 7,1 rebotes, 3,5 asistencias. Y chicos, acaba su contrato esta misma temporada. Washington Wizards le ha querido retener, pero el jugador quiere probar en la agencia libre y posiblemente abandone el equipo de Washington. Parece que los Wizards quieren una primera ronda del draft a cambio y un jugador joven. Ojo con Kyle Kuzma. Interesados, New York Knicks, Fennie Sun, los Bucks, Brooklyn Nets. Y es un equipo que como encaje bien en un equipo contender, va a ser una pieza clave de cara al futuro. Ya lo vimos en los campeones de 2019, los Ángeles, perdón, de 2020, la burbuja, que fue clave detrás de Anthony Davis y detrás de LeBron James. Y ha madurado su baloncesto en Washington Wizards hasta tal punto de ser una de las piezas más codiciadas en este mercado NBA. Pasamos chicos al undécimo jugador, Miles Turner. Muchísimos años en la palestra, tanto en rumores de traspaso como ofertas de renovación canceladas. Es un nombre a seguir y un nombre que posiblemente el 9 de febrero esté en otra franquicia que no sea Indiana Pacer. Ojo con su temporada, 17 puntos, 7,9 rebotes y su especialidad, 2,3 tapones por partido. Cobra 17,5 millones anuales y termina contrato esta misma temporada al finalizar la temporada 2022-2023. Así que es una de las gangas y uno de los jugadores más cotizados de toda la NBA. Equipos interesados, Charlotte Horner, hemos visto a Los Ángeles Lakers, incluso a los mismísimos Clippers, New York Knicks, Golden State Warriors. Es un jugador que interesa a media NBA, que tiene muchísimas papeletas de salir traspasado. También vamos a hablar chicos y en el duodécimo nombre de John Collins, que ya hemos avisado de que va a ser traspasado. Y que tanto franquicia como jugadores están trabajando ya en un futuro traspaso. Las cosas en Atlanta no han ido bien, try-down de Yante Murray se ha demostrado que funciona bien, pero el equipo no termina de arrancar. Ahora mismo tienen récord negativo y están fuera de puestos de playoff en la conferencia este. Está promediando 13,3 puntos, es su marca más baja en anotación en las últimas cuatro temporadas. Pero 8,1 rebotes, 1,4 tapones y la posibilidad todavía de seguir progresando en un nuevo ambiente, en un nuevo ecosistema, con una nueva motivación. Pasamos chicos a los tres últimos nombres y aquí hay nombres fuertes. El primero de todos, el base de Toronto Raptor, Fred Van Vliet. Es un hecho que Toronto Raptor no está funcionando. Y la idea o el experimento de tener a Scottie Burns, Ojan Unobi, Pascal Siakam, jugadores con muchísima envergadura, con muchísimo físico que permitan defender a cualquier jugador del equipo contrario, también está ahogando al equipo en ataque. Y Fred Van Vliet podría ser una de las posibles salidas en busca de algún movimiento para mejorar el rendimiento del equipo. Que ahora mismo no tiene solo récord negativo, sino que está fuera de puestos de playing y de playoff. Ha promedido 18,6 puntos, 4,1 rebotes, 6,2 asistencias. Y es una leyenda de la franquicia, pero que a lo mejor empieza a terminar una época. Van Vliet tiene una opción de jugador de 22,8 millones. Algo muy baratito, teniendo en cuenta la calidad del jugador para la temporada 2023 o 2024. Y podría ser una muy buena opción para cualquier equipo. Russell Westbrook, en el penúltimo nombre de la lista. Sí, sé que está haciendo una muy buena temporada. Es el favorito clarísimo para conseguir el sexto hombre de la temporada en estos momentos. Y desde que David Hahn lo puso en el banquillo como sexto hombre, ha mejorado muchísimo su juego. Pero no nos podemos olvidar de que es el activo con máximo valor de Los Ángeles Lakers en estos momentos. Aparte de esas primeras rondas de 2027-2029. Quitando a Anthony Davis y quitando a LeBron James. Y si de verdad quieren mejorar el equipo, Russell Westbrook debería salir traspasado en busca de algún movimiento, de alguna mejora, como va a digerlo más Turner de Indiana Pacer. Y el último nombre, chicos, de la lista es de Andre Aiton. Phoenix Sun no funciona, 5 victorias en tan solo 20 partidos, récord negativo. Y poco a poco se van acercando a esos puestos fuera de playing y de playoff. Y de Andre Aiton no quería mantenerse en Phoenix Sun esta temporada. Firmó esa oferta de Indiana Pacer, pero al ser agente libre y restringido tuvo que quedarse en Phoenix Sun. Pero es un hecho que el jugador no quiere estar ahí y que la propia franquicia no está cómodo, no está contento del todo con de Andre Aiton. Así que sería una buena opción para ambas partes. Tanto Phoenix Sun para intentar revertir la situación y el inicio tan malo de temporada. Como para de Andre Aiton buscar un nuevo hogar, buscar un nuevo destino, una nueva motivación. Y demostrar al 100% cuando confíen en ti del potencial que puede llegar a tener este jugador. Chicos, vídeo largo, lo sé, pero hemos resumido absolutamente los 15 nombres que seguramente salgan traspasados antes del 9 de febrero. Y es que estamos a un mes de que cierre el mercado de traspasos. Va a ser un mes muy movidito, con muchísimas noticias, con muchísimos traspasos. Y yo he hecho una simplificación, un resumen de los nombres a seguir. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejar un like, suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información. Un besito.